Hospitales bonitos, gratuitos y de calidad. Esta es la filosofía de la ONG italiana Emergency, que desde hace más de 20 años está involucrada en proyectos de cooperación sanitaria en los peores escenarios de guerra y crisis. Desde el 2009, esta organización también está activa en la República Centroafricana, el país más pobre del mundo. En la capital, Bangui, su centro de pediatría de gran calidad. Se trata, de hecho, de una rareza en el panorama de la salud local. Este centro fue abierto aquí en Bangui en 2009 para proporcionar libre, de calidad médica para los niños entre los años de 0 y 40. Esto funcionó como un hospital pequeño. Así que tuvimos la capacidad de visitar los niños y hospitalizar hasta 8 pacientes. Justo, recientemente, el centro ha cambiado su mandato en términos de tratamientos que se han hecho aquí, porque hubo un aumento en la capacidad de la ONG pediatría hospitalizada en la ciudad de Brasil. Y así que el mandato fue cambiado para tratar de tratarse de enfermedades crónicas crónicas. El personal de emergencia del Centro de Pediatría Internacional y Local se centra en casos crónicos de 6 enfermedades. Asimismo, tiene siempre activo un programa de vacunación para mujeres y niños y un servicio de cuidado prenatal. Emergency realiza la formación de trabajadores y estudiantes de enfermería. Además, tiene colaboración cercana con el Banco Nacional de Sangre. Esto, a través de campañas para la donación y distribución. Nosotros seguiremos aquí las patologías crónicas. Las patologías crónicas que normalmente están tralasciadas. Aunque si el OMS, ya en el 2006, hablaba de la drepa nocitosi como un problema prioritario para tomar en cargo, aquí nadie en la República Centroafricana se hace cargo. Nosotros hemos iniziado a tomar en cargo, desde la parte pediatría, de las patologías crónicas que antes eran lascadas. Existen los centros de salud, los hospitales, gestidos por la Croce Rossa, por la MSF, por la MSF. Pero, al final, es la patología acuta que viene resuelta. El resto viene remandado a casa. Y llamamos las casas, como lo habéis visto en tantos postos. No hay casas, hay baracos, baracopolis. Difícilmente controlables, incluso desde el punto de vista de la seguridad. Emergency fue la única ONG que no abandonó el país en los momentos más críticos de la guerra civil, que estalló en diciembre de 2012 y que aún hoy, especialmente en las regiones más remotas, continúa con efectos devastadores, especialmente en el sector de la sanidad. La República Centroafricana ocupa el último lugar en el ranking mundial del Índice de Desarrollo Humano. Según las Naciones Unidas, en este país la esperanza de vida al nacer es de solo 51 años, mientras que la tasa de mortalidad para los menores de 5 años es de 130 muertes por cada mil niños nacidos vivos. Se trata de enfermedades fácilmente tratables, pero que aquí todavía matan. , ya sabes que va. La que sea, tenemos la unión Bataginimarina. Gracias.